El alcalde Ernesto Gándara propuso al presidente electo de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, que gestione ante la Comisión Nacional que no se desfogue el agua de la presa El Molinito. Comentó que el año pasado se desfogó del orden los 10 millones de metros cúbicos que hizo enfrentar una situación más complicada, aunque se salió adelante para abastecer a la población. Lo que yo le he dicho al presidente electo es que es muy importante que desde ahorita se gestione ante la Comisión Nacional del Agua que no se tiren los excedentes de la presa El Molinito que se dan en el invierno. Dijo que en los tres años de administración se preocuparon o ocuparon de atender el problema de abasto de agua en Hermosillo. Recordó el esfuerzo en conjunto de los tres niveles de gobierno para llevar permanentemente el recurso a la población. Entre las acciones, el acueducto del Molinito. Con imágenes de Carlos Fernández, Noticias Telemax, Marta Gramón.